El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, cree que el principal problema que tiene hoy Lanzarote sea posiblemente la gestión del ciclo integral del agua. En este sentido anunció que en San Bartolomé están dispuestos a destinar todo el dinero que le corresponde del FEDECAM a mejorar las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento del agua. Y yo lo que digo, San Bartolomé, el alcalde Isidro Pérez se pone a disposición de buscar una solución al Ayuntamiento de San Bartolomé de los fondos FEDECAM, que por cierto se acaban ahora y este que está aquí va a exigir que lo gestione directamente los ayuntamientos, no ahora como a través del cabildo, yo voy a solicitar que sea como la isla de Gran Canaria y que cada uno gestione su fondo FEDECAM. Pero de momento, igual que tomamos decisiones y ponemos 12 millones de euros para instalar cuatro molinos, San Bartolomé renuncia a los fondos FEDECAM si se invierte 100% en agua. A Pérez le parece bien que el presidente del cabildo anuncie y dé a conocer un informe sobre presuntos incumplimientos de la empresa concesionaria Canal Gestión, pero ahora hay que dar pasos para resolver los problemas de la ciudadanía. Existen motivos para recibir el contrato, existen motivos para llegar a un acuerdo, que no lo especifique, pero el informe tal cual era una adhesión de cuenta que ya teníamos. El alcalde de San Bartolomé cree que lo importante no es si la gestión del agua lo lleva directamente a una empresa pública como Inalza o si se externaliza. Lo importante es que funcione. Personalmente le gustaría que el lugar de Canal Gestión fuera el consorcio del agua. Es el que garantice el agua 100% en la isla de Lanzarote. ¿Y ese cuál es? El mejor, el que cuando venga al informe técnico diga, oye, rescatar el servicio. Yo por mí lo haría público, gestión directa. Por otro lado, el alcalde adelantó que el martes podría salir a licitación por fin las obras del Colegio Público Alexis Tejera.